Música Sí, bueno, como te dije, vengo a hacer un poquito de ajuste en el bateo, estoy trabajando, vine a trabajar ciertas cositas y nada, la experiencia es verdad, tengo experiencia, pero nada, aquí juega el que juega duro y en el derby de John Rone, gracias le doy por llevármelo por segunda vez No hablamos nada, sino salimos a jugar pelota, disfrutar el momento, disfrutar el día, jugar la pelota duro y ganar Era súper contento de tener Carlos Mendoza en el equipo, todo el mundo sabe que viene de los Yankees, tremenda organización y demasiado sincero, tremendo mal, me gusta como es y nada, habla conmigo, qué tengo que hacer, qué debo hacer y cómo debo actuar Música Música